qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo con su amigo alargón en esta ocasión tenemos un videíto nuevo un videíto nuevo en esta ocasión vamos a mostrarles nuestro nuevo dj osmo 5 la neta espero que les guste mucho este vídeo y muchas gracias por apoyar el vídeo de banda tierra mojada la neta estuvo chingón muy divertido y muchas gracias por ver ese vídeo y suscríbete al canal porque vas a ver este vídeo y espero que le das like bueno amigos aquí les mostré este lo pedí en mi estabilidad es este TGA Osmo pedí el más reciente que es el 5 en este momento pues la versión más reciente es este y pues ya se puede hacer así y la neta la neta está chingón pero lo vamos a abrirlo con todos ustedes no es que voy a armar mi estabilizado porque la neta con una mano no voy a poder así ya se ve armado mi tripié es el que estoy utilizando en estos momentos pero ahorita lo voy a mostrar cómo se ve con el dj más o menos por como por acá de ese tamaño se verá el día ocupará con este tamaño más lo que se extiende pero se puede guardar hasta acá y nada más lo puede llevar a la mano hasta pesa menos que este este peso un poquito más pero para ir comenzando el arte está chido ese para ir comenzando para que lo manejes manualmente o irla con la aplicación igual igual del dj tiene para aplicación eso voy a checar ahorita pero más o menos así estamos utilizando ahorita nuestras herramientas que andamos comprando que hemos comprado y por la alta nos la han servido porque digo porque nos han servido porque en el vídeo de la banda tierra mojada lo grabé con el estabilizador y con el tripié y la neta pues la toma se ve más alta y por la despedida pero pues ya con el estabilizador y el tripié pues ya sería más va a ser riquita más chingón pero pues ahora acompañarnos a abrir nuestro dj nuevo pues ya amigos ya listas de acomodar la toma como podemos ver vamos a sacar esto y esto pues a la basura delante para que podemos ver nuestro nuevo tipo de artes 5 la textura de ser chida ya que aquí miran como podemos ver lo primero que nos salen pues son los procedimientos los pasos que debemos seguir para esto y empezar a bajar la aplicación de y lo podemos extender como les decía está muy chiquito está muy chiquito lo considero que me cabe en mi mano y cuando se tiene pues igual pero no es muy agrandado igual tiene aquí un imán que lo vamos a ver cómo se pega un machín y pues tiene el modo de encendido igual estaba checando de que en las aplicaciones tiene a ver cómo puedo ver esto es lo que nos muestra y aquí adentro vienen unos sencillos pasos la guía y de todos todos los papelitos que podemos encontrar y seguimos 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 como les decía amigos así se ve el día y 5 el alta estaba llegando lo que estaba en duda que yo versión compraba pero dije pues si voy a comprar algo pues que sea el más reciente no y pues compré este 25 me quedo con la selección que se siente la textura siguiente de chía considera había otros colores igual yo tomé este colorcito no sé si se puede ver bien hay también el padre y no más se extiende a la chinga lo puede no más se extiende y así se ve bien le va a gustar con esto es mi mano y está aquí no es mucho lo que es y la neta es ligero ligero a que el que tengo porque el que tengo si pesa lo considerado considerando si estás grabando seguido o estás grabando por pausas la neta seguido pues la neta yo se me cansaba mucho lo de la muñeca no me quejo pero pues igual la neta si hace un parísimo este grado y esto es lo que le decía que tiene imán miren se va a poner y cómo va a sonar hasta suena y al momento de dejarlo igual igual lo que había chegado es que puedo ponerla en el teléfono como si fuera la funda y ya se queda con él y al momento de grabar no más se lo pongo ya pero colocado bien porque aquí tiene el punto donde debe de entrar y ahí está miren ahí donde debe de entrar porque tiene este espacio y este es el espacio que tiene y vamos como siguiente tiene esta base para ponerlo como tripié un pequeño tripié igual considero que el material viene bien hecho voy a poner por acá disculpen un poco mi tiradero pero seguimos viene con un cargador tipo c que tan largo puede ser esto lo vamos a destapar considerando como un metro y medio más o menos de cable y tiene esto para meterlo va vendiendo esta mano y por si se nos cansa no lo veamos a tirar pero por aquí tiene para donde a de este lado en la parte de acá se puede asegurar para eso viene esta la perrita y de ahí nos regalan otro otro plastiquito como este este se preguntarán dónde es desde este nos regalan otro por si se le cae o cuestiones así yo digo que si perdemos este y perdemos el otro pues ni pedo tenemos que comprar no sé cuánto podrás podrá salir eso y nos regalan una bolsita para guardar nuestro pequeño tripié un dj y eso es lo que nos regalas o lo que trae la cajita pues bueno amigos ya les mostré que tenemos que trae con nuestro dj y lo que ya había checado es que las aplicaciones la aplicación del dj te da una acción de que puedes tomar el panorama y te da la opción a grabar diferentes formas pero por la neta a veces está la opción de que tú puedes grabar como tú quieras tú puedes ocupar la toma como tú quieras de acercarla moverla igual una acción que me gustó que me agradó que estoy viendo unos vídeos fue una acción esa esa es la de el cojo de todas fotos pero hay una donde la vas y él solo va a girarnos y te hace la toma chingón alta la venta yo estaba viendo los vídeos pero pues vamos a intentarla igual ya bajé la aplicación del dj y los voy a ir mostrando voy a ir hablando voy a ir hablando y voy a ir mostrándoles en mi teléfono que que hay y cómo se puede hacer la venta yo no había hasta la aplicación apenas no tiene mucho que me llegó y pues la neta pues apenas lo estoy no estoy llegando igual yo tengo un iphone 12 pro max y en el otro en el este que estoy con el que estoy grabando tuve un pequeño detalle porque desde el 8 plus 7 plus desde el los más pesados un poco más los más altos de gama pero pesados pues he tenido el problema de que de repente se va por el mismo peso que no se equilibra y pues en el mío en este le tuve que poner como unos pequeños tornillos pero también venden como los tornillos para que se equilibren pero yo ya no los pude comprar pero ese me hizo un parísimo la neta y pues ahorita he tenido un pequeño detalle porque no sé he ido a grabar y como a veces se alocan o se pone chida la fiesta y tiran chela y pues quiero que le cayó un poquito de chela a mis pies y pues ya no ya no prende como debe de prender pero pues vamos a ver si este hace el parísimo y ahora tú ya lo probé la alta ya probé ya probé y lo puse acá lo puse ahora si ya le establece 2 sin ningún peso contrapeso porque en la parte de acá se le puede meter un poco de peso si quieres el un poquito más desequilibrado pero considero que lo cargó bien porque porque lo prendí y lo puse como que será tenía tenía como dos aquí se ven como tres rayitas pero tenía como dos y lo dejé lo dejé lo dejé y se bajó casi a la última y hasta estaba bajando el resto pero se marcó y nunca se cayó nunca hizo eso en la neta no pensaba comprar esto porque dije pues no sé me sirve este que tengo pero pues cuestiones de que se está trabando un poquito y eso y pues una vez en la fiesta de la de aquí de la fiesta pues me tocó saludar un compa les win es de vina fández pues me prestó el suyo la neta estaba ligerito de igual pero el de él era la versión 3 pero dije porque no comprar la versión nueva y esta es la que también dije porque no comprar estamos aquí con un saludos solitos solitos se puede ser no digo que mucho más o menos que será es lo que se puede extender pero pues te ayuda de hacer un parísmo a una fotito para un blogger pues se hace el paro y por ejemplo que no comprar la versión más reciente y pues estos los los detalles o características que tiene este estabilizador la neta me está gustando la compra que hice y pues si salió algo cariñosita pero pues igual me está gustando un chingo pues digo lo voy a utilizar y pues voy a comprarlo a ver qué onda y pues ahora en las tomas que es grave pues vaya se verán la que que es tan chido o qué tan diferente se puede ver pues lo voy a mostrar lo del dj de la aplicación y espero que les guste este vídeo y no olviden suscribirse al canal que estamos a la orden por las 11 pues bueno amigos y aquí andamos mi teléfono vamos a entrar a esta aplicación así hicimos la aplicación vamos a poner que no quiero que rastreen esto en mi dispositivo pues apagó los tutoriales pues vamos a buscar nuestro dispositivo vamos a poner nuestro bluetooth y vamos a aprender nuestro dispositivo ya está prendido y eso no y osmos 5 ya viene aquí los 5 de volada lo detecta enlazado y activación de dispositivo autorizado sólo usar la aplicación que los de la cámara sí pero me será receso de fotos ok 25 ir a la cuestionaria salta y pues ya tenemos lo del dispositivo activado pensé que se le iba a agregar una cuenta o algo así pero no no se le agregó ninguna cuenta espero que funciona para el editor y esto es lo que les decía de descargar estos una plantilla algo pero no sé qué se puede hacer por acá unas plantillas y aquí está nuestro perfil debemos ingresar registrarse primero pero pues esto no va a asaltar o quieren que ingresemos bueno vamos a ingresar para esto nos va a pedir crear una cuenta en dj y esto va a ser introducir un correo escribir lo que se dice por acá otra vez escribir una contraseña y escribir otra contraseña y ya con esto ya estamos suscritos a todos los productos y voy a ingresar mi correo y ya después vemos qué hecho pero ya con esto ya estamos registrados podemos subir nuestros nuestros vídeos en nuestras obras e igual no me di cuenta y podríamos acceder desde nuestro 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 facebook pernipex sigo sin encontrarlos con los efectos que podía hacer o hacer yo miren por acá tienen unos no sé si efectos o vídeos vamos a ponerle play creo que son vídeos de unos pues bueno amigos así se ve el día y miren un chiquito no tan pesado está más pesado el que tengo de este lado este sí está más pesado nada más que aquí se lo puse a mi tripié pero acá este le puse aquí yo me dijo mucho pero con estos botones pues puedo mover esto se presta pero con les digo con la aplicación igual se pueden hacer varios efectos pero no sé por qué no me dejó hacer efectos se puede hacer eso ya sincronizando sincronizando lo del teléfono pues ya pueden grabar cambiar el modo aquí vamos a cambiar de este modo lo tenemos en práctica y está de volada y miren no no pues este este no pesa mucho pero el mío es un poquito más grande y pues por lo pesado siento pero si se puede hacer bien para acá para allá para acá muévete para acá para allá no se puede mucho para arriba para abajo pero la neta el que tengo allá no lo hacen bueno si hace el efecto pero con la aplicación manualmente no hace que se mueva la caja y en la parte de atrás pues si lo quieres saltar no quieres manipular porque tiene un botoncito para mí manipular el planeta me está gustando pues bueno menos así se ve así se ve nuestro estabilizador y si lo que se alarga ya será con si será con su muestra si aún hace el frío para un o no hasta la salud 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 pues así más o menos se ve nuestro estabilizador pero tiene una textura no sé me gustó me convenció mucho en la venta si lo volviera si lo descompusiera sino no sé qué haría pero lo volvería a comprar la neta yo sí lo recomiendo a otra cosa que no les dije en la aplicación se puede grabar se puede cambiar este haciendo esto y con esto se puede hacer zoom para vos o quitar el zoom como les decía se puede manipular para hacer esto aunque igual lo podemos ver acá para allá para allá la neta pero para un show y pues amigos esto es todo por este vídeo de la neta espero que me di un beso lo vamos a ver si busca de éxito pues amigos esto es todo por este vídeo la neta espero que les guste que les agrade y no olviden apoyarnos suscribiéndote al canal y pues que ahí llevas echándole ganas la neta y intentamos subirles un vídeo cada semana y pues que no se olviden de nosotros ahí estamos al lado de profesores y no olviden que vamos a tener varios eventos así que no se olviden de suscribirse para estar atentos así que vamos a darle suscribirse para suscríbete y nos vemos en otro siguiente vídeo con su amigo laraú y hasta la próxima bye 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 pack